hola a todos bienvenidos al episodio número uno del podcast moravito grass un lugar donde hablaremos de música instrumentos de viento metal y su pedagogía todo ello bajo el enfoque del gran maestro ex turista de la cso de la orquesta sinfónica de chicago por más de 44 años el señor arnold jacobs soy cristian moravito trompa profesional pedagogo y conferenciante argentino afincado en españa si quieres conocer todas las actividades que desarrollo te invito a visitar mi página web moravito grass puntocom y ahora comencemos el lema son un canción y viento fue creado por el señor arnold jacobs un lema imprescindible a lo largo de toda la vida de enseñanzas del maestro y desde el cual la mayoría de sus alumnos cientos de ellos pudieron beneficiarse enormemente en sus comienzos el lema era al revés wind and song pero el maestro a lo largo de un tiempo comenzó a darse cuenta que sus alumnos cada vez más se enfocaban en la parte mecánica de interpretar dejando de lado la parte artística que en realidad es lo que más nos debería importar de inmediato invirtió el orden de las palabras convirtiéndolo nuevamente en song and wind ayudando de esta manera a personas de todo el mundo dicho sea de paso el día que el señor jacobs falleciera venía a tomar clases con él un muchacho de alemania brian frederickson fue el encargado de darle esta triste noticia a la persona en pandemia me he tomado el hermoso trabajo de traducir este hermoso libro editado en los eeuu de norteamérica luego obviamente de obtener el permiso del editor brian frederickson ex alumno y cuidador de la familia jacobs con el cual podemos conocer más a fondo su enfoque desde conocer específicamente la parte técnica y artística de interpretar así como también saber más de sus inicios interpretando de oído con su corneta llamadas que su madre tocaba el piano y también opiniones de sus colegas de directores e incluso conocer los acontecimientos de sus últimos días de vida junto a su esposa gisela el señor jacobs usó este lema desde los años 60 para describir su enfoque dándole una importancia de 85 por ciento a la canción que también se puede sobre entender como melodías como impartir información narrar una historia con sonido para alguien más y solamente un 15 por ciento al viento a los mecanismos de interpretar a la creación del aire en movimiento desde la punta de nuestros labios hacia afuera que es nuestro combustible hoy en día existen las versiones físicas y la versión kindle para dispositivos electrónicos el maestro jacobs nunca escribió el libro cosa que sus alumnos le pedían constantemente hay versiones que dicen que nunca escribió un libro respecto sus enseñanzas debido a que no tenía tiempo ya que llevaban a su estudio todo el tiempo personas de todas partes del mundo y la otra versión que conocemos es que nunca escribo un libro porque no se puede escribir un método de enseñanza dirigido a todos por igual ya que en ese sentido somos todos y cada uno de nosotros diferente el maestro jacobs siempre se enfocó 100% en cada alumno individual que tenía tratando de llevarlo a su mayor potencial posible espero que esta información sea de utilidad para muchos de ustedes y que disfruten de este hermoso enfoque muchas gracias por vuestro interés los me gusta suscripciones y comentarios en spotify y box apple podcast y youtube a cuyo canal os animo a suscribiros activando las campanillas que estarán al día de todo lo que comparto con vosotros nos vemos el próximo martes a las 12 30 pm horario de españa muchas gracias a todos